a través de nuestro whatsapp 33 18 80 76 41 y si también quieres puedes hacerlo por nuestras redes sociales facebook twitter instagram youtube y tiktok escribe zona 3 noticias y ya estaremos conectados de esta manera las líneas telefónicas todavía sirven todavía se usan los teléfonos 33 31 22 42 00 33 31 22 42 66 para que quieran usar este medio de comunicación que todavía es útil bueno ahí está saludamos a Omar Machán en los controles técnicos también el saludo es para Rocío González Araoz en nuestras redes sociales Dulce Rodríguez Moreno la voz de Canal Continental de Noticias por la mañana y por supuesto Laura Martínez Gamiño nuestra productora al micrófono te saluda Laura Mora y de esta manera es la tercera llamada iniciamos cara a cara la entrevista así es te comento te recuerdo y presento en este momento que nos acompaña aquí en cabina Sergio Graf secretario de medio ambiente y desarrollo territorial ¿cómo estás Sergio? bien Laura muchas gracias por la invitación y permitirnos estar con tu público qué gusto que vengas a platicar con nosotros siempre nos han atendido muy bien Semadet pero en este caso tenerte aquí nos da mucho gusto un placer y bueno me gustaría antes de llegar a lo que se dijo ayer quisiéramos un 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 recorrido por esta verificación responsable porque inició porque se está llevando a cabo y de los luego pedimos a los cambios si este el programa de verificación responsable forma parte de una política pública amplia que se llama jalisco respira uno de los problemas públicos más importantes en materia ambiental que tenemos en en el estado y especialmente en la zona metropolitana de guadalajara y ciudades medias es la mala calidad del aire que es un problema que está generado por varios factores no solamente el las emisiones contaminantes del parque vehicular pero también por otros factores este emisiones industriales este de área incendios forestales que más agrícolas y esta política lo que busca es actuar de manera integral y uno de los componentes importantes de este de esta política es el programa de verificación vehicular ya que los vehículos al ser un estado jalisco uno de los más estados con mayor índice de motorización mientras consumimos y nos movemos con combustibles fósiles vamos a tener emisiones contaminantes en dos aspectos emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio que son dos cosas diferentes a veces se confunden los contaminantes criterio son los que afectan a la salud de las personas los gases de efecto invernadero son los que afectan el cambio climático y los contaminantes criterio principalmente generados por el parque vehicular son los óxidos de nitrógeno los componentes orgánicos volátiles el monóxido de carbono y estos tres contaminantes el parque vehicular por ejemplo en la zona metropolitana de guadalajara para óxidos de nitrógeno representa casi el 85 por ciento de este contaminante en la ciudad y el caso del monóxido de carbono más cerca del 90 por ciento entonces y estos dos contaminantes son precursores de otro contaminante que no se emite por nadie sino se forma en la atmósfera en la pie tierra donde además el ozono troposférico que es un contaminante muy irritante este a las vías respiratorias y que afecta a la salud pública de una manera importante entonces los vehículos generan este este ozono troposférico y que tiene impactos muy serios a la salud así es esto es muy importante porque de repente nos han llegado comentarios de por qué nos centramos en esto para para la contaminación que hay otros factores que ya los acabas de comentar pero yo creo que si vamos sumando el esfuerzo obviamente vamos a mejorar la calidad del aire y con esto no va a haber tantas afectaciones a nuestra salud entonces sí es cierto como dicen algunos de nuestros escuchas no solamente tiene que ver la el que traigas bien afinado tu vehículo son otros factores pero vamos vamos restando en este caso sería restando contaminación por parte del vehículo claro mira nada más para poner un ejemplo las quemas agrícolas son un factor muy importante de mala calidad del aire en partículas también los vehículos generan partículas pm 2.5 y pm 10 sin embargo hay otros factores que generan más este impacto en partículas y ahí tenemos otras políticas no la atención en el programa de manejo del fuego una idea este año atendimos este cerca de 600 incendios no forestales en el estado de Jalisco 70% en la zona metropolitana de Guadalajara que son quemas de limpieza de parcelas y las hacemos de manera muy ágil para evitar que haya emisiones y se hacen disposiciones legales de prohibición y de sanciones para ir reduciendo este factor entonces trabajamos con las ladrilleras en invierno este hemos tenido un trabajo muy importante con el marco de la alianza empresarial por el clima que va hacia la lucha contra la descarbonización pero muchas de las acciones de descarbonización en la economía también tienen impactos favorables en la calidad del aire entonces pues estamos actuando de una manera integral no es algo aislado pero la verificación tiene un impacto masivo porque las personas más afectadas son aquellas que menos recursos tienen es decir los que tenemos un privilegio de tener un auto aunque tengamos niveles económicos diferenciados no pues tenemos un vehículo en que movernos y tenemos una responsabilidad de tenerlo en buen estado para disminuir el volumen de contaminantes que afectan a las personas que van en la calle la señora que está llevando a su hijo a la escuela que está en la parada del autobús son las personas más afectadas a su salud porque son las que reciben el impacto directo y una mala condición de los autos que aumenta por ejemplo las emisiones de monóxido de carbono pues afectan directamente a estas personas entonces tenemos que ser responsables y solidarios ante este nuestros conciudadanos para disminuir el impacto a las personas que menos tienen eso por un lado y segundo es muy importante que los automovilistas sepan que si un auto mal en malas condiciones mal este mantenido y tiene excesos de monóxido de carbono que es uno de los factores principales de a veces de rechazo de una en una verificación los excesos de monóxido de carbono el principal afectado es el que va adentro el monóxido de carbono se mete al auto porque no tienen filtros adecuados etcétera y está uno este inhalando monóxido de carbono que tiene afectaciones este directas en cerebro entonces este es es un es un veneno que pues ustedes han visto las películas donde se suicida y se suicidan poniendo una manguerita del coche no y yo creo que alguna vez nos ha tocado subirnos a un vehículo donde el mofle o el escape tiene alguna falla alguna fuga y se mete este humo a la cabina y se siente terrible exacto y las personas que inhalan eso están siendo afectadas en su salud no nos damos cuenta el otro elemento de por qué responsabilizamos con los autos es también mejorar nuestra economía un auto mal mantenido tiene problemas de carburación generalmente que hacen que haya un consumo ineficiente del combustible y uno gasta hasta 30% más de combustible con un auto mal mantenido este el otro es a veces traemos tapones hechizos y la volatilización de componentes orgánicos volátiles hidrocarburos que salen de la evaporación del combustible este hace que tenga uno pérdidas en su en su vehículo entonces muchas veces se percibe que este pero este programa lo que busca es afectar al ciudadano no al contrario lo que buscamos es tener una mejor condición de vida para todos disminuir la los contaminantes son muy diversos como lo hemos señalado y necesitamos ir reduciéndole en cada uno de los elementos generadores en la cada una de las fuentes generadoras para poder pues tener una condición menos este degradada y menos desfavorable para todos los ciudadanos cuál es la diferencia de este programa responsable de verificación vehicular al que existía ya antes hace cinco años sí este yo no sé te acuerdas este si alguna vez fuiste a verificar tu coche lo dejabas en el lugar y te lo entregaban con un holograma cuando yo entré a la secretaría este en la primera semana entré y vi una persona saliendo de las oficinas de este de ventanilla con una bolsa de hologramas que es lo que sucedía antes el gobierno permitía que talleres establecimientos tuvieran un equipo de verificación agencias algunos lo hacían bien otros no lo hacían también se utilizaba un método que no estaba adecuado a la norma porque ahora se necesitaba una prueba dinámica y antes era una prueba estática y había gestores que los talleres contrataban iban pagaban los hologramas a 80 pesos cada holograma y se los distribuían a las personas que tenían había una dificultad enorme para la trazabilidad de la efectividad de las verificaciones y se dio los casos que no son pocos más bien abundantes donde tú podías ir allá y te preguntaban lo quiere con prueba o sin prueba y te costaba 400 o 700 pesos entonces había hasta tráfico y venta de hologramas en internet todo mundo hasta el un año que hubo hasta el 30 por ciento de la población que verificó pero el promedio era 24 por ciento estábamos dispuestos a pagar algo que ni siquiera tenía un impacto positivo porque no se hacía efectivamente la medición de los de los autos entonces bueno ahora lo que estamos haciendo y la diferencia de este programa es que es un programa que está estandarizado con una sola este tecnología con un solo proveedor de tecnología donde al centro de verificación que vayas te van a hacer exactamente la misma medición que cumpla con la normatividad tiene cumple con estándares internacionales en materia de medición de gases no cumple obviamente con la norma mexicana es la prueba dinámica y en cualquier centro de verificación se realiza efectivamente la prueba es decir no hay un asunto de que dejas el coche y ya te dan un distintivo hay un mecanismo a través del cual hay que hacer una cita no se pagan efectivo se paga vía este diferentes fuentes internet este vía este bancaria o ventanilla este de recaudadora y eso evita que se den casos de corrupción el que hace la verificación no tiene contacto con el dinero está dividido en varias etapas el que recibe el auto no tiene contacto con el que entrega el 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 distintivo y el que hace la prueba de verificación no ve los resultados lo único que hace aplica el protocolo y los resultados se ven reflejados en una computadora central y es la que emite el resultado entonces el que está haciendo la prueba no puede hacer este cambios y si hace un cambio en el protocolo se despiertan alertas o sea tenemos banderas en el sistema de candados en el cual el que está haciendo la prueba tiene que poner su huella dactilar es se registra quién es el que hace la prueba y la prueba tiene un estándar si la prueba no se cumple con las revoluciones adecuadas este el vehículo no se aplica la prueba adecuada se se identifica y se genera un reporte y entonces se puede identificar si hay algún intento de violentar el sistema bueno tenemos que hacer una pausa comercial regresamos te recuerdo que estaba con nosotros acompañándonos aquí en la cabina azul sergio graft secretario de medio ambiente y desarrollo territorial ya hay varios comentarios sergio muchos vamos a la pausa regresamos son las nueve de la mañana con veintidós minutos se encuentra sergio graft secretario de medio ambiente desarrollo territorial con nosotros y bueno te parece si antes de contestar las llamadas hablamos de de las modificaciones que se van a conocer ayer y luego ya contestamos porque si ya tenemos algunos comentarios te parece sergio me parece muy bueno pues una de las principales modificaciones es la el posponer las sanciones y crear un esquema de incentivos para fomentar que la gente vaya a verificar y porque se tomó esta decisión y hay que reconocer yo atendía muchos ciudadanos que me mandaban tweets y luego hablé con ellos este y el asunto es que la gente tenía mucha dificultad para hacer su cita aquellas personas que teníamos o sea que tenían toda la intención de cumplir con su responsabilidad se les convirtió en un problema y en una angustia de que si no verificaban iba a haber sanciones entonces pues nos pusimos a revisar fue algo que surgió con el aumento de las de las citas y de la demanda de de verificaciones cuando se empezó a hacer los operativos de socialización y que se ya señaló que iba a haber multas a partir de julio pues empezó a haber muchas este citas y ahí pues nos saltó el problema de la dificultad que tenían los ciudadanos para para hacer esa cita entonces ante esa circunstancia una tarea y es un reconocimiento tenemos que hacer que el sistema de citas sea un sistema muy amigable para para el ciudadano esa es esa es una primera tarea que estamos haciendo que ya hay algunas mejoras ahorita temporales en la página pero se está haciendo una reestructuración completa del sistema de citas para que éste sea mucho más ágil y esto nos lleva pues a que se pospongan este las multas hasta que tengamos ese sistema y la otra había mucha queja de que no no encontraban centros de verificación y citas disponibles cuando lograban hasta mucho tiempo después entonces si bien tenemos centros de verificación con una capacidad ampliando horario y demás para llegar a más de casi el 70 por ciento de la de la demanda pues era muy complicado porque todo mundo quería ir a unos centros que estaban cercanos a su a su domicilio como es un proceso incremental bueno que se decidió es terminar con los centros de verificación que están en construcción para llegar a un total de 80 antes de diciembre de tal manera que todos los ciudadanos o sea que estemos en condiciones de que no haya dudas sobre el acceso y la posibilidad de encontrar un lugar para realizar la verificación ese fue un aspecto importante otro fue el alcance del programa y se hizo una diferenciación había muchas personas que vivían colotán en este en la zona norte que nunca van a las ciudades que este utilizan su vehículo para llevar sus productos este al mercado este local o para realizar sus actividades productivas agrícolas y pues estas personas estaban en una condición de tener que verificar pero sin un centro de verificación cercano etcétera entonces se decidió cambiarlo a darle una focalización en la zona metropolitana de guadalajara y las ciudades medias donde se concentra como una etapa como esta etapa este una se concentra la mayor cantidad del parque vehicular en la mayor concentración de contaminantes entonces es zona metropolitana de guadalajara las zonas metropolitanas de ocotlán poncitlán y jamay la zona metropolitana de ciudad guzmán mesquitique y mesquitique este zapotiltic y y gómez farías tepatitlán lagos de moreno y puerto vallata que son ciudades zonas donde hay más de 100 mil habitantes otro elemento es bueno aunque esto ya estaba se anunciaron ya el destino de los recursos del fondo ambiental ya estábamos trabajando en este sentido pero ya se focaliza de una manera más específica a aspectos de inversiones en materia de calidad del aire y resiliencia hídrica principalmente y otro cambio es que los vehículos intensivos en esta etapa que estamos consolidando el programa se decidió ya que no fueran con dos verificaciones al año sino una verificación al año es decir todos los vehículos parejo van a tener que verificar en este momento una vez al año ya que tengamos un diagnóstico claro de emisiones que genera cada uno de estos este vehículos ya podamos en el futuro tomar otras decisiones ahora bien preguntan y cómo se estableció el costo del holograma es decir porque 500 pesos si el si recuerdas el 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 monto ya era de la verificación era variable pero el mínimo costaba 400 pesos se hizo un análisis de todos los costos de la verificación en en varias ciudades en las más caras como la ciudad de méxico otras más baratas y también está relacionada con el costo de establecimiento de el sistema de verificación con un proveedor de tecnología y la construcción de centros de verificación privados entonces el componente y la tarifa está conformada por el recurso que cuesta a el proveedor de tecnología la inversión que realiza para poder este prestar las verificaciones de manera universal una parte del del monto otra parte para el que presta el servicio de la verificación que invierte en un establecimiento con ciertas características de tal manera que se preste un servicio unificado y que no haya pues de chile manteca y nenepil y cada quien le tengas un establecimiento horrible sino que todos den un servicio homologado al ciudadano que no importe a cual centro vayan se preste se dé el mismo servicio en la medición y en el servicio de atención al cliente en todos parejo y la tercer componente es recursos al fondo ambiental para poder invertir en los proyectos que señalaba principalmente de calidad del aire resiliencia hídrica y biodiversidad se habló de incentivos entre ellos el descontar el 10% sobre el refrendo este se va a agregar al que es anual o es lo mismo no este se agrega al que se da por pago pronto o sea ya ven que cuando uno paga en febrero no me acuerdo la fecha exacta enero febrero hay un descuento del 10% esto este se adiciona se suma se suma al 10% que ya se hace el descuento y hay otro componente es se da el 20% de descuento a las personas que tengan autos con placas foráneas que circulan en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco en este caso este que tienen placas en otro estado para que hay un descuento del 20% para el emplacamiento y la dotación de placas de Jalisco y bueno hablamos hace un momento de las diferencias que existen entre la forma de verificar anterior y la actual y hablaba sobre los distintivos ha habido operativos donde se está bueno se estuvo sensibilizando a las personas para que fueran a afinar y a verificar pero también hubo detección de hologramas falsos así es cómo se detectaron cómo se dieron cuenta la ventaja de este programa es que además tiene una serie de candados para disminuir al máximo cualquier riesgo de corrupción y falsificación entonces pues siempre somos muy ingeniosos y pues hacemos, reproducimos si te hacen títulos universitarios en algunos lugares que no te hagan un distintivo pero la diferencia es que ese distintivo que si es importante porque demuestra al auto que tiene lo más importante no es la calcomanía sino la información que está relacionada con esa calcomanía y tenemos dos mecanismos de control una antena RFID que permite la detección a distancia con unos sensores y la otra un holograma que permita con un celular revisar y además nosotros tenemos hay un sistema que también es para protección de los ciudadanos que alguien le entrega a su coche para alguien verifiquen su nombre y puede entrar en la página, poner sus placas y ver si realmente fue verificado el auto entonces tenemos sistemas en los cuales una persona que haya comprado un holograma falso pues no está vinculado a una base de datos y en ese momento se sabe perfectamente que es falso para darse una idea en el primer operativo que hicimos de sensibilización en la primera hora hubo cuatro autos con distintivo falso y pues se van al ministerio público porque es un delito finalmente es un delito y el sistema nos ha permitido antes jamás podías detectar eso porque todos los hologramas no había necesidad de falsificar hologramas los comprabas nada más los distribuías había un problema de control impresionante de ello y entonces pues no había necesidad de falsificarlos ahora sí se ven la necesidad de falsificarlos pero son muy ingeniosos hasta crean un vínculo con una página falsa no, 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 hay de todo pero hasta ahorita pues esto nos ha llevado a detención de personas una persona en la cárcel a investigaciones de fabricantes y en los operativos subsecuentes fue disminuyendo el... yo creo que las personas a la hora que hicieron ese trámite de esa manera se dieron cuenta de lo que estaba pasando yo creo que quitaron su calcomanía falsa ¿no? este... para evitar ser detenidos digo, finalmente algo les ha de haber costado esa calcomanía claro, no, costaba más o sea, yo sabía que costaba hasta mil pesos estaban dispuestos de pagar una calcomanía de mil pesos y no llevar su auto a verificar por quinientos quinientos pesos que si no pasa tu vehículo tienes otra oportunidad llevar a tu auto a reparar, a revisar y otra verificación si no pasas las dos con tus dos certificados de no aprobación puede circular un año y dar en ese periodo de tiempo la facilidad que puedas realizar tu... este... tu verificación y además cuando se habla de que es un mecanismo recaudatorio que es para multar no es cierto este... cuando se estableció el tema de multas y que bueno este... ahorita está pospuesto el programa es obligatorio cuando estemos en condiciones pues tendrá que hacerse las medidas para que esto pues todo mundo le entre este... si... si... si tú eres multado pues tienes treinta días para ir a verificar y que tu multa se condone o sea, no... no queremos quitarle dinero a la gente ¿no? ese no es el objetivo lo que queremos es que reduzcamos las emisiones que genera nuestro propio auto que masivamente genera un problema muy serio para todos los ciudadanos Tengo que hacer una pausa regresamos nueve con treinta y siete Sergio Graff con nosotros secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial vamos con sus comentarios y preguntas que tenemos bastantes y dice Juan Manuel buen día y ya planearon que pasará con todos los vehículos que no puedan pasar dicha verificación o solo serán multas y multas ¿qué pasará? no hay dinero para comprar autos nuevos y me sumo con esa pregunta a los vehículos de carburador que ayer nos llegaba una... pues una pregunta a la tercera emisión y era una persona que tenía un watch modelo ochenta y siete que es carburador ya no es full injection y decía que cero emisión de gas dentro de su conocimiento que fue a llevar el vehículo a la verificación y no lo pasó ¿qué va a pasar con estos vehículos? empezamos con el tema de los vehículos que no se espera que no van a pasar en todo el sistema que hemos tenido de vehículos verificados hasta el momento que ya suman más de doscientas sesenta mil verificaciones en un año el dieciocho el dieciocho por ciento no pasan su prueba en la primera verificación en el primer intento llevan sus vehículos a revisar a reparar y después el cuarenta y ocho por ciento de ese de ese dieciocho ya pasa la prueba en su segunda opción eso quiere decir que el vehículo estaba mal mantenido y los otros pues o está el vehículo demasiado deteriorado o no entonces en realidad el nueve por ciento hasta ahorita de los vehículos son los que no han pasado el tipo de vehículo que más rechazos tiene son los que tienen conversión a gas LP porque el gas LP si bien tiene menores impactos en partículas la verificación vehicular principalmente mide contaminantes criterios como el monóxido de carbono y el este y el caso de los óxidos de nitrógeno el diésel es el que genera mayor cantidad de partículas sobre todo los vehículos de carga camiones etcétera y es donde se hace la prueba de opacidad que no es la prueba dinámica porque es para específicamente para este tema y estos vehículos son los que los que convierten a gas natural los que más los otros vehículos disminuyen muchísimo el rango de rechazo cuando se le da mantenimiento al auto y cuando un vehículo es muy viejo porque hay que diferenciar entre vehículos antiguos de colección etcétera que tienen un registro especial clásicos y demás a un vehículo viejo que no está en buen mantenimiento así como hay casos de gente que va y no pasó mi vehículo y demás llegó el otro día un señor de edad mayor con un coche en 1976 algo así ¿no? un dadasito y este preocupadísimo porque nuestro coche no iba a pasar y pasó la verificación sin problema porque la medición de la verificación se hace diferenciada el protocolo es diferenciado un vehículo antes del 93 que posterior al 93 por este asunto de contar con convertidor catalítico computadora y entonces tienen ya la tecnología con la cual se pueden hacer ajustes para las emisiones en el caso del carburador pues se tiene que medir diferente entonces es decir para que nos quede claro hay una diferenciación en la medición a cada uno de los autos según el año o sea obviamente cuando hay cambios o sea el año de cambio de tecnologías es el 93 hacia adelante y 93 hacia atrás entonces hay un hay un falso paradigma este una 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 situación de 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 que mi vehículo no va a pasar porque es viejo ¿no? no el vehículo viejo puede pasar lo que no pasa son vehículos que no se les da mantenimiento porque hay hay vehículos recientes que tampoco lo pasan y no pasan ¿por qué? porque no les dan mantenimiento entonces porque ahí el estándar es todavía o sea si se mide con conforme las nuevas tecnologías y entonces este si no le da mantenimiento no pasa entonces en ese sentido a la persona que pues tiene el bocho también ayer nos pasó una cosa similar pero en el sentido opuesto una persona nos decía que su bocho era este 2001 y pasó sin problema pero tiene su coche impecable y este funcionando es un vehículo de 20 años ¿no? entonces yo creo que ahí hay un hay un asunto que tiene que ver con problemas de información o sea en relación a qué es lo que te permite pasar o no pasar la prueba y pero no no hay un una relación directa entre el rechazo por la antigüedad sino más bien por la condición física del vehículo nos dice mecánica más bien sí dice buenos días quiero comentar yo vi en Guentitán el bajo la semana iba por la calzada independencia atrás de un carro con logotipo del gobierno del estado y que aventaba muchísimo hay todavía que pasa en estos casos estamos como en todos lados este haciendo todo el parque vehicular de gobierno del estado ya hizo su su verificación aquellos que estaban pues tienen el mismo el mismo sistema tal vez un vehículo que tiene sus dos pruebas este fallidas y el gobierno del estado está metiendo todos estos carros a un sistema de sustitución pero todo el parque vehicular con excepción de un segmento que ha sido debido a las actividades que realiza difícil de tener la verificación en algunos autos sobre todo en materia de seguridad o salud ambulancias y eso que tenemos un segmento que ha sido difícil para poderlos por la temporalidad que están en la ciudad y demás pero nuestra idea es que todo el parque vehicular del estado esté verificado los vehículos que no cumplan con la verificación y que no puedan ser reparados para este fin tendrán que ser sustituidos porque es una responsabilidad principal también del estado y esto también se aplica para los gobiernos municipales y todos los todas las entidades públicas dice por acá el y Laura si sacaste tu cita para verificar y te robaron tu coche se puede cancelar la cita y recuperar el dinero si es un procedimiento que hay que hacer con la secretaría de hacienda este y se hace la devolución del dinero por el reporte del robo del vehículo otro de los mitos que hay en torno a la verificación dice Héctor hola buenos días mi nombre es Héctor yo cuento con un vehículo modelo 2011 mi vehículo aparentemente no tiene ningún problema mecánico sin embargo me han estado comentando que se fijan mucho en la cuestión de la estética del vehículo y yo no comprendo que tiene que ver la estética del vehículo con las emisiones contaminantes con todo respeto eso ha sido un elemento de desinformación que ha surgido en las redes porque no es así la verificación vehicular tiene una revisión visual de ciertos elementos y esos elementos tienen que ver única y exclusivamente con la seguridad para aplicar la prueba de verificación porque al meter al vehículo una prueba dinámica se le mete un esfuerzo al vehículo entonces ¿qué se revisa? que no haya fugas de aceite a veces dicen no, si el carro está sucio no, pues si el motor está lleno de aceite hay riesgo en la ejecución hay fugas en el motor y no se puede realizar la verificación entonces por eso no sé hay una manguera resquebrada y reseca pues el otro día un técnico se quemó porque abrió el cofre del vehículo y estalló la manguera del radiador y entonces lo quemó entonces ese tipo de cosas se revisan para evitar que en el momento de la verificación hay un problema las llantas si una llanta no tiene dibujo tiene chipotes tiene una rajadura si se revienta en el dinamómetro eso puede generar un accidente muy grave entonces son las razones por las cuales se hace los elementos que se revisan visualmente tienen que ver con el riesgo que tiene de meter el vehículo a la verificación por eso no pueden entrar a ser verificados no es porque si tiene un choque no pero si no tiene escape si tiene un boquete de escape no hay forma de medir la emisión en la manguera pues no se puede realizar la verificación este pero que si tiene un choque que si la pintura está mal que si está sucio el coche por fuera no tiene ningún sustento que no se acepte para hacer su verificación y eso ha sido una desinformación que se ha generalizado en las redes pero que él tenga la certeza que la persona que nos nos llama que el hecho de que su auto no tenga buena apariencia si no tiene estos elementos que son cruciales si no tiene bañoneta del aceite si no tiene tapón de gasolina si no tiene tapón del aceite pues no se puede pasar la verificación entonces esas son las las razones por las cuales se da una revisión visual y que tenga un resultado negativo para la verificación tenemos que hacer la última pausa comercial y regresamos 9 con 51 vamos con más preguntas dice Gerardo hola buen día si el gobierno está tan preocupado por el medio ambiente que está bien sin duda porque la verificación no es gratuita y así lograr que su objetivo de sanear el aire en la ciudad la verificación está relacionada con el cumplimiento individual del mantenimiento de un vehículo que es un bien privado si subsidiáramos la verificación que tiene un costo es decir costaría establecer los centros de verificación para tener toda esta capacidad comprar el equipo o tener el sistema como el que se tiene actualmente y eso implicaría invertir recursos públicos estamos hablando de cerca de 500 millones cuando menos para poder esos 500 millones sería un subsidio regresivo a los que más tienen que son los que tenemos auto cuando esos 500 millones se pueden utilizar para el transporte público la salud etcétera entonces no es lógico que ningún lugar ningún estado aunque haya alguien que diga que va a hacer pruebas gratuitas como difusión pero no es viable que en ningún lugar se haga una verificación gratuita porque eso va a implicar meter recursos de los impuestos a subsidiarlo en beneficio de unas cuantas personas en detrimento del resto de la sociedad entonces por eso no puede ser gratuita no es que queramos afectar al ciudadano lo que queremos es tener los recursos como gobierno para apoyar a los que menos tienen ese es el principio de la subsidiariedad nosotros pagamos impuestos para distribuir y canalizar recursos para los que menos tienen en salud educación transporte público etcétera dice Juan Carlos saludos Juan Carlos hay vehículos que no van a pasar la verificación en la parte de la suspensión y que están dañadas por las mismas calles y las vialidades que están dañadas y que el gobierno no ha atendido por qué no exceptuar esta parte bueno aquí son dos cosas diferentes lo que obviamente hay una responsabilidad de los gobiernos municipales para tener en buen estado este la infraestructura vial este esta se tiene que hacer pues con los recursos públicos este que se recaudan a través de los diferentes impuestos pero pues esto no se le puede cargar a la verificación vehicular este lo que sí es que si llega un auto con el con la suspensión rota pues no lo puedes meter al dinamómetro bueno tiene que reparar su auto y también hay que tomar en cuenta que pues es por tu seguridad quien anda en un vehículo en estas condiciones lo principal lo que más te va a importar es tu seguridad y la seguridad de las personas que viajan contigo ya la verificación sería secundaria en un momento dado desde mi punto de vista dice Germán hola Laura buenos días es una pregunta entonces los que somos de plataforma ya no vamos a verificar dos veces al año dice por ejemplo mi automóvil le toca en agosto nuevamente si este es uno de los cambios que hicieron en esta etapa de relanzamiento del programa eso este para que todos los autos este de uso intensivo pues cumplan con esta función en efecto en este momento solamente va a tener que verificar una vez en este nuevo ciclo es decir si ya verificó pues tiene que volver a verificar porque ya empieza el nuevo ciclo de verificación a partir de julio dice Daniel buenos días si yo traigo un vehículo de la empresa donde trabajo yo puedo sacar la cita para llevarlo a verificar si el que va conduciendo el vehículo es el responsable de que el auto esté en buenas condiciones obviamente las empresas me imagino en esa empresa pues la empresa está obligada a pagar los costos de verificaciones o depende de cada de cada empresa pero si él puede ir a verificar sin problema dice buen día como es eso de que tienen unos millones asignados para apoyo y poder cambiar de auto si en este momento se está diseñando un paquete integral para chatarrización el que tenemos más avanzado es un programa de chatarrización para vehículos de carga de pymes mi pymes incluso de personas físicas con actividad empresarial no registrada es decir pero que tienen un registro como tiangueros por ejemplo que puedan entrar a un programa de chatarrización este programa de chatarrización lo hemos preparado está en sus últimas etapas antes de hacerlo público con el gobierno alemán nacional financiera y la banca alemana KFW donde el gobierno alemán pone 100 millones de pesos a un fondo de chatarrización el gobierno estado en un periodo de tres años pone 36 millones y hay un sistema de crédito que proviene de un crédito concesional que da el gobierno alemán al gobierno mexicano a través de nacional financiera para fondear créditos para el cambio de autos resultado de una chatarrización porque si tiene un impacto ambiental eso a veces se critica que no ahora vamos a empujar la motorización porque vamos a hacer que compren más autos no los sistemas de chatarrización es se da un fondo se da un recurso para el auto sacarlo de la circulación se chatarriza y se cambia por un auto con mejores condiciones de emisiones este comparado con el que se tenía dice por acá porque cuando acudes a verificar no te hacen un chequeo general del auto para saber que tienes que corregir porque si no pasas el primer filtro ya no te pasan al segundo porque tan solo dos opciones si no pagar otra vez bueno en el caso de por qué no les decimos qué tienen que hacer con su vehículo la revisión visual es una visual que va dictaminando no pues tus mangueras están rotas tiene fugas de gas de aceite no tiene tapón bueno pues eso está muy sencillo ya saben que tienen que corregir eso lo que no podemos nosotros señalarle al usuario por ejemplo es qué tiene que hacer con su vehículo para repararlo para que pase la prueba y les pongo un ejemplo si uno tiene un fuerte dolor de cabeza y no se le quita con nada y te vas con un doctor y te dice pues hagas una tomografía pues vas al laboratorio te hacen la tomografía y ahí ya pasas un reporte de inflamación en el lóbulo y una serie de cosas que pues uno lo lee y dice pues que es esto pero uno va con el neurólogo y esa persona capacitada interpreta y sabe recomendar qué es lo que tiene el paciente lo mismo pasa con esto nosotros somos el laboratorio de diagnóstico de las emisiones de los gases el taller mecánico sabe interpretar o debe saber interpretar porque ese vehículo está teniendo una relación desfavorable o incompleta de combustión y emisiones excesas de monóxido de carbono entonces ahí hace las reparaciones que tiene que hacer según el modelo tenemos ya muy poco tiempo pero si quiero pasar esta pregunta yo tengo un renador 78 es mi herramienta de trabajo con la que vendo pan ¿qué hago? no va a pasar la verificación y no tengo recursos para cambiar a ver el programa no va a quitarle sus medios de vida a nadie o sea por eso está este esquema de chatarrización para aquellas empresas microempresas empresarios personas físicas que tienen actividad empresarial yo le digo que intente que haga sus pruebas sus dos pruebas lleve su vehículo a mantenimiento que le digan qué es lo que tiene que hacer si no pasa porque tiene un mes para hacer su segunda prueba hacer sus reparaciones menores una afinación etcétera si no vuelve a pasar tiene un año de circulación y en ese año es donde estamos estableciendo estos sistemas para este chatarrizar el vehículo y que esa persona pueda adquirir un vehículo en tanto no se tengan estos instrumentos por supuesto que a nadie que vive de ese vehículo para sus medios de vida para su ingreso pues tendremos que identificar políticas adecuadas para ir mejorando esto se nos acabó el tiempo Sergio ojalá y nos puedas acompañar en otra ocasión con mucho gusto yo creo que es un tema fundamental y todos tenemos que ser responsables nos vamos muchísimas gracias esto fue cara a cara para la aguja